Entonces, vamos a ver esto el día de hoy. La investigación científica, parte de la investigación científica es el método. Entonces, el método de investigación científico vimos que en la parte de la historia de la investigación de la ciencia, ya, tiene sus orígenes en el siglo XVI. Y se refuerza con el siglo XVII y siglo XVIII, con los avances de los pensadores y la utilización tanto en el método naturalista, los pasos. Entonces, que dieron origen a el método científico, ya. Entonces, en donde van todas las etapas del conocimiento ya entrelazadas. Entonces, entendemos, hay distintas, como les digo, hay distintas corrientes teóricas. Hay, según sean los autores, también van a ser las etapas o los pasos que tiene el método científico. Pero van a coincidir generalmente en, de seis a siete, a ocho pasos que, que, y características que tiene el método como tal, ya. Entonces, como les decía, no es nada nuevo. Si no, estos estamos retomando parte del conocimiento que se ha ido formando. Entonces, tenemos que el método científico son todos esos pasos organizados que las personas o la, 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 la gente que se dedica a hacer investigación científica, gente de ciencia, como también lo podemos hacer nosotros que estamos iniciándonos, no necesariamente cuando, cuando hablemos de ciencia, no necesariamente nos imaginemos, nos imaginamos en un laboratorio, sino que, pues, dependiendo de la ciencia va a ser el, el tipo de, de método, del método científico, porque lo vamos a utilizar de manera específica, ya. Entonces, son todos esos, todos esos pasos que se realizan con el fin de desarrollar cierta investigación. Es esa manera en la cual se va a acercar el investigador a la problemática que desea analizar, ya, o al objeto de investigación, por así decirlo. Entonces, tiene, estas son parte de las características, de las definiciones, algunas de las definiciones que tiene el método científico. Nos vamos a otras que son los procedimientos ordenados, ya, cuyo fin es responder a esas preguntas que nos planteamos al momento de realizar una investigación. Son esos, eh, esos ejes que van a guiar, nos vamos a plantear objetivos, y son, son todos esos pasos ordenados, ya, o sea, no, eh, se caracteriza por estar planificado, ya, no se dan las cosas al azar. O sea, como que dice, bueno, lo voy a intentar y a ver qué sale. Así como muchas veces tomamos algunas decisiones que no están completamente, eh, planificadas, ya. Entonces, no las analizamos bien, sino que a veces muchas, eh, somos impulsivos. Entonces, acá no. Acá tiene que ser, como es una actividad, es un, es un método, por eso es metodología. O sea, es ese, es ese camino, ya. Entonces, eh, y el objetivo es la realización de, de la investigación y según sea la forma en que se va a emplear el método, eh, van a ser los resultados que la persona vaya a obtener luego de haber empleado el método, el método científico, el método científico de una manera, eh, más acertada, más adecuada, ya. Entonces, por eso es de que tiene que ser organizado. Entonces, eh, la metodología son todas esas herramientas, ya, que, eh, cuyo objetivo va a ser ayudar a buscar esas respuestas, ya, a analizar esos, esas problemáticas. Entonces, eh, esas son parte de las, eh, de las, de las, algunas de las definiciones existentes sobre, eh, el método científico, ya. Entonces, eh, no sé si tienen alguna pregunta o continúo. ¿No? Bueno, continuamos entonces. Eh, ¿cuáles son, eh, tiene diversas características? Eh, aquí les, les menciono algunas, ya. Eh, se caracteriza por, eh, la rigurosidad de, de la, de la manera en que se emplea, ya. Eh, tiende a ser, eh, muy, en, en, depende de las ciencias, va a hacer su implementación. Entonces, eh, eh, toda investigación tiene que tener un objetivo planteado, ya. No se va a hacer, eh, no, no, como les digo, no tiene que haber nada al azar, sino que tiene que estar, eh, perfectamente planificado y, eh, dependiendo, los objetivos van a ser esas metas a las cuales, eh, se va a, a, a escribir, ya. Están esas grandes metas que van a ser los objetivos específicos y están, eh, la, eh, los objetivos generales se van a plantear para solucionar la meta grande, que es el objetivo específico. O sea, se originan, todo va relacionado. O sea, eh, por eso les digo, es riguroso y, eh, no se da nada que no esté planificado. Además, eh, la, la característica del método científico es, eh, pues, bueno, la ciencia no es estática. La ciencia se construye día a día, por eso es progresivo y, por lo tanto, ayuda a resolver esos problemas investigativos, eh, que, eh, debe, hay una gran gama. Entonces, de ahí se elige qué es lo que se va a, a realizar. Entonces, por lo tanto, eh, al momento de finalizar ese proceso de investigación, eh, no vamos a hacer los mismos porque vamos a obtener un conocimiento, eh, totalmente nuevo. Con respecto a su racionalidad, sí, eh, aquí ya se va a aplicar toda esa etapa teórica, todas esos, todos esos autores, toda esa situación de, de, de contrastar, ¿ya? Entonces, eh, eso interviene bastante. Entonces, acá, eh, la razón es fundamental. Y, eh, ¿es verificable? Sí. Se verifica en la medida, por ejemplo, si son ciencias que se pueden reproducir dentro de, de ambientes controlados en laboratorios, eh, si nosotros los analizamos, lo, leemos los pasos que se realizaron en otros contextos y nosotros podemos reproducir eso dentro de un ambiente controlado, entonces se pueden reproducir, se pueden obtener resultados iguales o similares, ¿ya? Dentro de ambientes controlados. Ahora, si son investigaciones de índole social, puede ser de que no vayamos, no vamos a obtener los resultados exactos porque la dinámica social es distinta, ¿ya? Entonces, está en constante movimiento. Entonces, pero nos va a arrojar, da, eh, resultados que puedan ser, eh, un poco similares, ¿ya? Entonces, por eso es de que se puede verificar, ¿ya? Dependiendo del, del tipo de la investigación que se, que se esté planteando. Entonces, al momento, eh, y también presenta evidencia de sus aseveraciones, ¿ya? No se va a asegurar nada, eh, que, de lo cual no se tenga evidencia, ¿ya? Entonces, porque de lo contrario, las investigaciones pueden ser refutadas, ¿ya? Si, si es que, si no se realizaron como tal, porque muchas veces las personas se inventan los resultados, entonces no pueden aportar, ¿ya? Porque cuando, cuando hacen investigaciones por encargo, ahí hay personas que se dedican incluso dentro de la misma universidad o de las universidades, hay personas que dicen, no puedes hacer tu tesis, yo te la hago. Entonces, al momento, ¿qué es lo que va a defender la persona? Si no la hizo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a ver? Eh, hay distintas situaciones. Entonces, pues, bueno, eh, hay que presentar evidencia de lo que se dice. Entonces, y esto, eh, es parte del método científico, es parte del quehacer de, 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 de la persona que se, no, no de cual, no, no, no estoy diciendo que sea específicamente de científicos o así, con bata, como ustedes se los imaginan, ¿no? Eh, de la ciencia, de las ciencias sociales, de la ciencia del derecho, ¿ya? Entonces, eh, aunque la investigación sea de lo más sencilla, tenemos que tener esos criterios, tomar en cuenta esos criterios, porque eso les va, eso, eh, recuérdense, que ustedes le van a poner un nombre a esa investigación, ¿ya? Entonces, ese nombre, al final, lo único, lo único que nosotros tenemos en la vida es nuestro nombre. Entonces, dependiendo, eh, cómo queremos ser recordados, cómo estamos, vamos a construir nuestro, nuestro, es nuestro nombre, entonces, pues, bueno, tenemos que hacerlo de una manera, de una manera de lo más ético posible, más apegado a la ética, ¿no? Entonces, pues, no podemos estar falseando datos. Entonces, eh, el método científico tiene, eh, diversos pasos, ¿ya? Eh, la observación, la formulación de preguntas, eh, el establecimiento de las hipótesis, si hay experimentación se puede realizar, y, eh, el conocimiento nuevo, o sea, las conclusiones, y también la, le, le agregaría ahí, eh, la difusión de los resultados, ¿ya? Porque esa es una parte fundamental del, el método científico. Eh, los resultados se tienen que socializar porque no se puede quedar en letra muerta, ¿ya? Letra muerta es decir que los vamos a engavetar, sino que, eh, se obtuvieron, eh, nuevos resultados, merecen ser, ser difundidos, ¿ya? No quedarse ahí guardaditos. Entonces, ahorita vamos a analizar. ¿Qué entienden ustedes por observación? ¿Qué es observación? A ver. Han estado callados el día de hoy. Describir, ver. Describir, ver. A ver, ¿qué más? Analizar. Permite. Sacar conclusiones. Observar y analizar algo. Alguna hipótesis. Observar y analizar. Es que ustedes me están describiendo partes del método científico. Ahorita lo que les estoy preguntando es, ¿qué es observar? Ver. Es percibir a través de la vista. Ajá. Analizar. Nos ayuda a analizar. Observar detenidamente. Adquirir conocimiento. Nos ayuda a adquirir conocimiento fundamental. ¿Ya? Contextualizar. También ayuda. Pero veamos. Las características de fenómenos. Ajá. No es lo mismo ver jóvenes que observar. Nunca va a ser lo mismo. Porque ver, vemos todo a nuestro alrededor todos los días. Pasamos y muchas veces ni nos damos cuenta de qué es lo que hay a nuestro alrededor porque vamos tan concentrados mirando el teléfono o haciendo otras cosas que no nos detenemos a observar. O díganme ustedes si saben perfectamente qué es lo que ocurre al... para no ir muy lejos. ¿Han observado ustedes detenidamente por lo menos la calle que los lleva de su casa hacia la calle principal? Sí, Líganme. Sí, Líganme. Porque la observación permite... Y es una técnica también del método científico. Por eso es uno de los primeros pasos. Es el primer paso. Porque al observar tenemos que ver más situaciones de las que generalmente no... Nuestro ojo no está acostumbrado todos los días, ¿ya? La observación permite fijar nuestra atención, ¿ya? Recuérdense, Galileo, ¿ya? Lo hizo hacia el universo. El científico social lo hace con las relaciones a su alrededor. La persona, en el caso de la ciencia del derecho, se han observado cómo están las cuestiones del derecho en nuestra colonia, en nuestro pueblo, ¿ya? Entonces, es fijarnos, es detenernos un poco, ¿ya? A observar, a contemplar esa situación y a centrarnos en un problema. Por eso les digo, los problemas están ahí, solo necesitan ser observados, ¿ya? Entonces, el objetivo es ese, identificar esa problemática que nos rodea, ¿ya? Porque estamos relacionadas con ella, sabemos que está ahí, pero muchas veces fingimos que no nos importa o simplemente no nos detenemos a ver. Por ejemplo, hay tantas cosas que hemos naturalizado. Somos una sociedad, yo sostengo, digo y sostengo que somos una sociedad enferma, ¿ya? Y nos hemos acostumbrado a las enfermedades y las hemos naturalizado y eso da miedo. Y les digo por qué. ¿Por qué? Hemos naturalizado la pobreza extrema, la desnutrición, hemos naturalizado que nos asalten a cada momento. O si hago una pequeña encuesta acá dentro de este salón de clases. ¿A quiénes han asaltado? ¿A quiénes los han asaltado? ¿Me pueden? ¿Ya? 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 Entonces, creo que es hasta extraño, hasta extraño encontrar a una persona a quien no hayan asaltado. Y ese es un problema que hemos naturalizado. Y entonces solo vemos, ah, desapareció, ¿qué pasó? ¿Se murió? Ay, ¿qué pasó? Entonces, o vemos a alguien que, por ejemplo, producto de ese asalto hay consecuencias fatídicas. ¿Y qué es lo que hacemos? Por ejemplo, vamos en el tráfico, asesinan a una persona dentro de un automóvil y entonces nos quejamos de que hay mucha cola y que no podemos pasar y que queremos llegar rapidito a nuestra casa porque ya estamos desesperados. Pero digo, no, hombre, es un ser humano el que está tirado ahí, el que está muerto. Entonces, eso es problema para no ir muy lejos, ¿ya? Entonces, todos estamos familiarizados con eso y ahora ya decimos, pues bueno, es natural. No, eso no es normal. Eso no, o sea, es, por eso les digo, somos una sociedad enferma acostumbrada a la violencia. Nos han acostumbrado a la violencia y la violencia es un recurso que funciona y funciona muy bien, ¿ya? Porque de esa manera nos mantienen controlados muchas veces. Hay un libro de Carlos Figueroa Ibarra que se llama El recurso del miedo y está hecho para Guatemala. Y entonces, ¿qué habla? Precisamente de naturalizar esa violencia, ¿ya? Que nos acostumbraron a eso. ¿Por qué? Porque somos una sociedad producto de un conflicto armado que duró 36 años en Guatemala y cuyas consecuencias se venimos arrastrando todavía. Bueno, para no ir muy lejos, eso. Entonces, para observar también se han, se desarrollan algunas técnicas, instrumentos, ¿ya? Que nos ayudan a utilizar esa técnica de la observación. O, por ejemplo, dentro de su misma casa, observar las mismas, las características que tienen, que tienen sus hijos, ¿ya? Una cosa es naturalizarlos así, ya estuvo. Pero, ¿cuáles, nos hemos, nosotros distinguimos cuáles son las características que tiene cada uno de ellos para poder acercarnos a ellos, ¿no? Ya, para poder convivir con ellos, para no ir muy lejos. Entonces, si vemos acá, en la cuestión de la observación intervienen los sentidos, ¿ya? Y entonces, pues, bueno, eso es sumamente importante, es adentrarnos un poco más dentro de la realidad, en este caso, nuestra realidad social. Entonces, ahora ya saben, no es lo mismo ver que observar. Observar el mundo, ¿ya? De ahí, teniendo esas herramientas, podemos acercarnos a ir construyendo más conocimiento. Dentro de los salones de clase, hay distintas, por ejemplo, si decimos, entregan sus tareas, ¿será que las entregan? ¿Cómo las entregan? ¿Son puntuales? ¿De qué manera voy a calificar algunas situaciones, ya? Entonces, se llena una de estas guías y entonces ya estamos observando cuál es el progreso que tienen los estudiantes dentro de un salón de clases, por así decirlo. Entonces, la observación ayuda a la recolección de información, ¿ya? Tenemos, por eso es necesario tener trazado los objetivos que deseamos lograr. Los objetivos yo les llamo que son metas que vamos a tratar de cumplir, ¿ya? Y tratar de hallar, porque siempre tenemos que tener fijo esos objetivos. Y miren, de una vez les voy a ir dando como pautas, ¿no? A mí, al momento en que vayan a plantear ustedes su plan de investigación, yo no les voy a pedir gran cosa. Van a plantear un objetivo general y de ese objetivo general van a construir dos objetivos específicos. Con eso van a tener para entretenerse. No me vayan a hacer una lista, hay quienes ponen hasta 12 objetivos. No, jóvenes. Seamos realistas de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos. No ofrezcamos como un político, ¿ya? Ofrezcamos lo que vamos, lo que podemos realizar, ¿ya? Son metas a corto plazo. Entonces, de esa manera vamos a acercarnos a un resultado. La observación puede ser dentro de su colonia, por así decirlo, porque vamos a empezar por ahí. Dentro de su misma familia puede ser también en laboratorios, dependiendo de la ciencia. Siempre va a ser, va a depender de la ciencia la manera en que vamos a implementar el método, ¿ya? Siempre eso va a determinar. Ernesto Hernández Sampieri dice no hay un solo método científico, hay distintos métodos científicos por las distintas disciplinas científicas que hay. Y entonces, pues, en esa medida tiene razón y es uno de los referentes en la investigación, este señor Ernesto Hernández Sampieri. Bueno, las preguntas. Volvemos a los ejemplos que les decía, los ejemplos de los asaltos, ¿va? Entonces, queremos entender esa problemática. La primera pregunta, ¿cuál sería? Tenemos que preguntar qué cuestionarle. Para construir la investigación se tiene que preguntar. Está el problema y vamos a preguntar por qué existe ese problema. ¿Cuáles son las causas que están generando ese problema? ¿Cómo se manifiesta dentro de nuestra sociedad? ¿En qué lugar vamos a hacer esa investigación? ¿Y para qué va a servir? ¿Ya? Entonces, estamos, a eso se le conoce como problematización, porque estamos cuestionando, ¿ya? Entonces, por eso aquí es importante esas preguntas abiertas, ¿ya? Recuérdense cuando les digo la cuestión del síndrome del niño preguntón, ¿ya? Ese niño que anda preguntando siempre. Entonces, en cierta medida tiene razón. ¿Ya? Entonces, siempre las preguntas, ¿no? Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Con qué? Entonces, aquí no me gusta irme muy lejos. Y, por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes, pero ahorita que estamos en clases virtuales, me podrían decir si todos tienen las óptimas condiciones para recibir las clases virtuales o tienen alguna interrupción. Yo no, Lick. ¿Tiene alguna interrupción? Bien, a veces hay interrupciones y lo que nos explicaba Lick de comunicación, que ruido se le podía llamar a cualquier cosa que interrumpiera, por ejemplo, lo que tenemos con usted, ¿verdad? La clase que estamos recibiendo y eso se tomaría como ruido. Ajá. O sea, esas son cuestiones que interrumpen, ¿no? Entonces, para ellos puede ser música, para mí es ruido, porque a mí lo que me interesa es tener un ambiente tranquilo para poder socializar la clase con ustedes. Por ejemplo, pero hay ruidos que son muy intensos, ¿ya? Entonces, les puse un ejemplo. Por ejemplo, aquí sería el problema es el ruido. Entonces, mis preguntas son, ¿cuáles son los orígenes? ¿Causa alguna molestia en nosotros? ¿Y será que el ruido nos causa estrés o daña también, aparte del estrés, daña el sentido del oído? Les pregunto. ¿Cuándo son muy intensos? ¿Cuándo son los orígenes en los orígenes en los orígenes en los orígenes? A ciertos decibeles demasiado altos, ahí la situación es muy compleja. Pues, bueno. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo paso esas preguntas a una hipótesis? Vamos a formular una hipótesis. Una hipótesis es un supuesto, ¿ya? Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, como así decimos cuando nos contamos un, por ejemplo, un chisme. Yo supongo que la fulanita tal y tal situación. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Entonces, comenzamos a problematizarlo más, ¿ya? O que la fulanita, el sutanito, no sé qué. O por si hablamos, ¿va? O sea, muchas veces nos echan la culpa a nosotras las mujeres que nos gusta el chisme. Pero yo tengo amigos que son muy chismosos. Entonces, esto me hace suponer que no solo las mujeres nos gusta el chisme, sino que los hombres también. Entonces, por ponerles ejemplos así un poquito más coloquiales. ¿La hipótesis son posibles respuestas? Son supuestos que se formulan con posibles respuestas de manera afirmativa. Ahorita vamos a ver. Entonces, comprenden respuestas lógicas a las preguntas que se plantearon. Ustedes vieron las preguntas, ¿ya? Cada una de estas respuestas pueden convertirse en guías de la investigación, ¿ya? Y no quiere decir que si la hipótesis no se comprueba, porque quiere decir lo que nosotros nos planteamos en el escritorio, no era lo que nos demostró en el proceso la investigación, ¿ya? Por eso es lo apasionante del mundo de la investigación. Porque una cosa es plantear desde el escritorio y otra cosa es ir y buscar los datos. Es ir y comprobar. Y mediante la búsqueda, el rastreo de la información, nos da otro tipo de resultados, ¿ya? Y eso no quiere decir que la hipótesis estaba mal. Lo que quiere decir era de que lo que nosotros supusimos, ¿ya? No era lo que supusimos, ¿ya? Entonces, eso es algo fundamental. Entonces, veamos cómo quedaría ya a manera de hipótesis. Aquí hay tres tipos. La mayoría de la gente desconoce los efectos nocivos que produce el ruido en la salud del ser humano. Esa es una. Ahora, existe, si la planteamos ya, esta es en suposición y esta es en respuesta a una pregunta. Existe una relación positiva entre la exposición al ruido y la pérdida auditiva. Es decir, que entre más nos expongamos al ruido, es muy posible que nos vayamos a dañar los oídos. Ahora, causa y efecto. La exposición al ruido excesivo provoca sordera. Entonces, estos son nuestros supuestos que podemos comprobar en el proceso o que sencillamente no. O parcialmente sí. ¿Por qué parcialmente sí? Porque algunos pueden tener un poco más de resistencia, algunas personas, dependiendo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para comprobar esto? Tengo que elegir el lugar donde voy a hacer la investigación, que tenga lugares donde se exponga mucho al ruido. Por ejemplo, un aeropuerto. A los trabajadores que estén en un aeropuerto, los ruidos a los que se expone son bastante fuertes. ¿Ya? Entonces, como para ir buscando posibles espacios donde se puedan realizar las investigaciones. Bueno, regresamos entonces. Entonces, ¿qué sigue después? En la experimentación. ¿Cómo vamos a experimentar? ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Si se puede experimentar con ellos. ¿Ya? Les vamos a dar un seguimiento. ¿Ya? ¿Cómo? ¿De cuánto tiempo se les puede dar el seguimiento de la exposición que han tenido? ¿Qué tanto ha sido la pérdida del oído? ¿O qué? ¿O no? Entonces, tenemos que desarrollar instrumentos para poder comprobar esta situación. Ahora, si es de las ciencias, por ejemplo, que puedan estar en laboratorios, pues entonces vamos a un laboratorio en donde se puedan hacer experimentaciones ya, no precisamente con la cuestión del ruido, sino que dependiendo de la naturaleza, la investigación que se estén realizando. Algunas cuestiones con microbios, no sé, dependiendo de las ciencias, ¿no? Entonces, esto tiene que ser en una situación, en espacios en donde se esté controlado, ya, en donde la exposición a ciertas situaciones puedan ser controladas, ya. Entonces, si no veamos qué está sucediendo ahorita, hoy estamos viendo, somos testigos de esta situación de las experimentaciones, ¿no? Lo vemos a largo, no a largo plazo, sino que la vemos muy continuamente y hasta nos volvimos expertos en la cuestión del COVID-19, o sea, el coronavirus, ¿no? Entonces, han realizado diversas experimentaciones, estamos sobresaturados de la información que está ahí, pero ¿quiénes están haciendo las experimentaciones? ¿Cómo? Hicieron experimentaciones ya en seres humanos, ya muchos están vacunados ya, entonces, para ponerles ejemplos, ¿no? Esto se da más en las cuestiones de la biología, la química, la medicina, ya, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que el conocimiento nuevo, ya? Son todos esos resultados que se van a obtener del proceso que se va llevando. Entonces, en estas conclusiones, ese conocimiento nuevo nos va a permitir hacer cierto tipo de evaluaciones. Nos va a permitir a decir, pues, bueno, esto es lo que nos dejó, los resultados arrojaron tal y tal situación. Entonces, esto es lo que aprendimos, ya, en esas conclusiones. Entonces, ya, finalmente, tendríamos que difundir esos resultados, quedarlos a conocer, porque independientemente que haya sido una gran investigación, que formemos un gran equipo de investigación, o que nosotros hagamos nuestra investigación. Yo siempre les digo a los estudiantes y los motivos, la investigación que ustedes realizaron, el proceso de plan de investigación que ustedes realizaron, pues, bueno, no existía antes de que ustedes lo hubieran pensado. Para los que trabajan de manera independiente y no han copiado a los demás, ya, o hay algunos que puedan tener incluso hasta el mismo tema. Espero que aquí no se repita, porque hay tanta, tanta información y tanta problemática que podemos observar en, o sea, en la realidad. Entonces, lo pueden aportar, pero pueden llegar a conclusiones distintas, ya, a distintas maneras de abordaje también, aunque muchas veces se utilizan hasta las mismas fuentes de investigación. Entonces, son mundos distintos, son pensamientos distintos, entonces los resultados van a ser también distintos, los intereses también son distintos. Entonces, pues, yo lo dejaría, yo dejaría esto aquí, no sé si tienen preguntas para poder ya entrar a la cuestión de la investigación científica. No, licenciada ninguna. Licenciada, una consulta. Ajá. Referente a ese tema de investigación que nos tocará trabajar en su momento, siempre va a ser enfocado al área social, al área del derecho. Tiene que ser a las ciencias sociales. Ya, y no necesariamente de preferencia a la ciencia del derecho. Pero si, si sus intereses son, ¿cómo se llama? Otros, pues, bueno, nos podemos extender un poco. Pero siempre tratando de que sean problemas que existan y que estén ahí presentes. Gracias, licenciada. Bueno. Bueno, entonces, empezamos la siguiente entonces. Gracias. ¿Ya ven? Sí, licenciada. Bueno, entonces ya tenemos, ya conocemos un poquito el método, platicamos un poco del método, ahora hablemos de la investigación científica. Entonces, en base a lo que ya conocemos, vamos a platicar un poco que la investigación científica en conceptualización, pues bueno, es descubrir, es analizar, llevar a cabo algo, resolver algo. Esto es lo que plantea la Real Academia Española. Entonces, Mario Bunge plantea que son todos esos pasos, todas esas acciones que realiza de una manera sistemática, que realiza el investigador para obtener un conocimiento nuevo, que dé herramientas para solucionar ciertas problemáticas que son relevantes de investigar. Entonces, la persona que quiera realizar esta investigación le tiene que nacer ese interés por solucionarla, o sea, solucionarla a ella, la persona. No, no va a solucionar totalmente el problema para la sociedad, porque eso es imposible, ¿ya? Va a aportar elementos para comprender la problemática y posibles soluciones, eso es otra cosa. Pero no vamos a, no se van a solucionar totalmente, ¿ya? Entonces, si no veamos incluso problemáticas como el cáncer, ¿no? Que tanto que se ha investigado y no se ha llegado a una cura definitiva de esta enfermedad, que tiene diversas manifestaciones, ¿no? Por ponerles un ejemplo. También Bunge plantea que es un proceso, ya vieron, es un proceso, no es, no se da, no es de una manera inmediata, en donde se aplica el método científico y para obtener la información que pueda hacer, que se pueda contrastar, que se pueda verificar, para obtener criterios de certeza. Y de esta manera se generan conocimientos nuevos, ¿ya? Esos conocimientos nuevos van a aportar posibles rutas de solución. Entonces, es el camino que utiliza la ciencia, ¿ya? La ciencia en sí, de distintas maneras, ¿ya? La investigación va a tener esas características específicas según la disciplina científica a la que se deba, ¿ya? No es lo mismo de la, por ejemplo, la misma sociología que nace de la facultad de derecho hace algunos años, ¿ya? Los intereses eran, los caminos de la sociología jurídica eran distintos a la ciencia del derecho. Entonces, se separan, ¿ya? Que tienen mucho que ver, sí, pero incluso en su metodología son distintas, ¿ya? Entonces, eso es para ponerles un ejemplo de algo que está muy, muy cerca de nosotros, ¿ya? Entonces, dependiendo de esas ciencias, entonces va a ser la metodología que el investigador tome en cuenta, ¿ya? Entonces, para realizar su investigación, si los instrumentos que vaya a utilizar no existen, no es de que los tenga que inventar, no. El investigador va a tener la capacidad de diseñar esos instrumentos que le van a servir para solucionar su investigación, para llevar a cabo su investigación. Entonces, tenemos que tener un conocimiento bastante amplio, tanto de la problemática como también sobre metodología. Entonces, eso es importante. Entonces, hay métodos y técnicas a emplear, están los instrumentos, los distintos enfoques de la investigación, las distintas maneras de realizarla y de analizar los datos que vayamos a obtener, ¿ya? Entonces, tenemos que comenzar a imaginar dónde podemos rastrear esa información, dónde está la información que nos va a ayudar a comprender la investigación que estemos realizando, ¿ya? Entonces, eso es algo que debemos estar muy conscientes, ¿ya? En mis tiempos era en la biblioteca, en las bibliotecas, en los archivos, ¿ya? Teníamos que caminar mucho. Pero ahora, por las condiciones en las que estamos, pues, bueno, la vamos a realizar desde nuestros espacios. Incluso nuestras reuniones son virtuales con nuestros compañeros, ¿no? Entonces, váyanse preparando también para quién va a ser el coordinador y la manera en que van a tener sus estrategias de comunicarse con los demás, ¿ya? Entonces, tenemos claro que la investigación científica es un proceso, ¿ya? Y ese proceso se caracteriza por tener distintas estrategias de pensamiento. Es decir, nos enfrentamos dentro de nuestros grupos a distintos pensamientos y tenemos que tratar de llegar a puntos de encuentro. La investigación se caracteriza por tener, por ser objetiva, ¿ya? Lo más objetivo posible. Yo le llamaría lo más ético posible porque siempre interviene nuestra forma de comprender el mundo. Es un proceso en donde podemos crear, estamos dándole forma a una investigación inédita, ¿ya? Por eso es investigación, porque los datos que vamos a aportar son de manera, tienen que ser inéditos, ¿ya? Entonces, tiene mucho que ver nuestra, la cuestión del razonamiento, todas las ideas, la forma en que comprendemos ese problema de investigación. Entonces, nuestro fin es conocer la problemática y aportar posibles soluciones de carácter científico, ¿ya? Entonces, esas soluciones no van a ser a toda la problemática, si ya estamos claros, sino que va a ser a nuestra problemática de investigación, ¿ya? Entonces, eso lo tenemos que tener como bastante claro desde que iniciemos. Entonces, la investigación tiene que tener un objetivo, ¿ya? Esos objetivos vamos a utilizar diversos verbos, porque no sé si ustedes se recuerdan del curso que llevaban de, ¿cómo se llama? De lenguaje, y en lenguaje le enseñaban a uno de que las partes de la oración, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes de las partes de la oración? A ver, no es que les voy a dar un curso de lenguaje, pero esto es importante para lo que, para lo que estamos planteando acá. Sujeto y predicado. El sujeto es de la persona de quien se habla en la oración, ¿se recuerdan? Sí, ¿ya? Y el predicado es de lo que se habla. Pero, ¿qué es lo que le da sentido a una oración? El verbo. Los verbos. Fundamental. Los verbos. Para hacer una investigación tenemos que plantear los verbos. Eso es fundamental, que establecer, tener bien claro cuáles son los verbos, son las acciones que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, estos son los objetivos, o sea, una parte fundamental del objetivo es el verbo, porque es lo que vamos a hacer en la oración, es lo que pretendemos alcanzar, ¿no? Entonces, brinda respuesta a las preguntas, ¿ya? Vamos a establecer cuáles son los límites de la investigación, porque no vamos a resolver todo. Van a ayudar a resolver las problemáticas que se nos presenten. Y, dependiendo de esto, vamos a tener los abordajes nosotros de las posibles teorías o del famoso marco teórico, ¿qué es lo que vamos a utilizar con ese marco teórico? Es decir, a qué autores vamos a comenzar, nos van a servir, qué es lo que hay, porque nosotros no estamos inventando cosas nuevas, sino que hay autores que ya abordaron de una manera parcial esa problemática. Entonces, tenemos que buscar qué es lo que hay, por eso es de que tenemos que tener ciertos criterios para buscar a esos autores, o sea, eso se convierte en parte del marco teórico. Y, entonces, en la investigación hay ciertos elementos, ¿ya? Entonces, los elementos, estos son cuatro. Tenemos al sujeto, que en este caso seríamos nosotros o ustedes, que van a realizar la investigación. Tenemos el objeto, que va a ser la problemática y las personas que están inmersas en esa problemática, ¿ya? Y esa va a ser la que vamos a nosotros a conocer, vamos a indagar. Los medios van a ser la manera en que vamos a abordar nosotros la problemática, o sea, todos los métodos y las técnicas. Y el fin que vamos a perseguir es la realización de la investigación, ¿ya? Eso es lo que nosotros perseguimos, solucionar la investigación, ¿ya? Entonces, eso, por favor, tengámoslo bastante presente, que eso nos va a ayudar bastante en la manera en que vamos a abordar nuestra investigación, ¿ya? Entonces, esos son elementos fundamentales de la investigación. Entonces, nosotros debemos, como investigadores o como personas que nos estamos formando en este oficio, no es que ustedes se vayan a dedicar a hacer esto, pero es parte fundamental de su carrera, ¿ya? Entonces, estas son herramientas que nos van a servir. Entonces, tenemos que tomar ciertas actitudes, ¿ya? Ante la investigación que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, primero, una de las primeras actitudes es planificar, ¿ya? Creo que nosotros todos los días planificamos nuestro día, ya estamos levantándonos y estamos pensando qué vamos a desayunar o qué vamos a llevar de comida o qué vamos a hacer más tarde, a tal y tal hora voy a estar en el trabajo, después voy a hacer tal cosa, cuando regrese voy a hacer esto, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo hacemos de manera desordenada. Aquí nos vamos a sentar y vamos a pensar cómo vamos a realizar la investigación, ¿ya? Entonces, tenemos, según sea la naturaleza de la investigación, van a ser los instrumentos que vamos a diseñar, qué es lo que ya existe, qué se puede adaptar a lo que estoy buscando, cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta situación lo tenemos que tener plasmada y tenemos que ser objetivos en lo que podemos lograr, en lo que no, tenemos que plantear cuándo empieza y cuándo va a terminar nuestra investigación y tenemos que ser conscientes de que lo que estamos diciendo tenemos que aportar las pruebas de lo que estamos aseverando, ¿ya? Eso es fundamental. Ser honestos en esto, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no, ¿ya? Y lo que no, pues, lo digo, ¿ya? Y entonces decimos, muchas veces, algunos dicen, pero ¿por qué no hiciste tal y tal cosa? Mis objetivos eran estos, estos y estos y por lo tanto no podía hacer eso. Muchas gracias, lo voy a tomar en cuenta, lo podemos tomar en cuenta para próximas investigaciones, pero por el momento estos son los resultados, ¿ya? Entonces, hay que ser honestos con eso, ¿ya? Sin faltar el respeto, sin otra cosa, ¿ya? Entonces, yo lo dejaría ahí el día de hoy, no sé si tienen preguntas. No, licenciada, muy buena la clase, en serio, sí, mire, créanme que te comprendí muy bien. Muchas gracias, qué bueno y me alegra bastante. Licenciada, una pregunta. ¿Sí? ¿En qué página del libro está? Vamos a la segunda unidad, revisen ustedes las páginas, ¿ya? Ya empezamos la segunda unidad. ¿Alguien más? Bueno, entonces, lo dejaría ahí, jóvenes, que tengan muy buena, buena noche. No, 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 no